Primera y segunda parte del cara a cara, primera parte con la discusión entre ellas dos que empezó a los gritos y terminó a las puteadas y después vamos a ver lo que dijo Santiago, tanto a Furia como a Agostina, a ver ¿Cuál fue tu problema conmigo? ¿Cuál fue en qué yo te fallé según vos? No, no es fallarme a vos, creo que lo hablamos, yo me sentí muy sola Y ahora vamos a ver algo que ayer no lo pudimos ver porque pasó a las 5 y cuarto de la madrugada que las dos ya habían charlado y ya lo habían solucionado entre comillas, algo muy muy leve pero ayer las dos solas en la mesa del comedor a las 5 de la mañana las chicas tuvieron una charla para tratar de que haya una convivencia tranquila parece que al pedo porque no pasó nada, Furia terminó reventando y gritando Nada, creo mucho más en las actitudes que en las palabras pero yo porque soy así, tal vez hablando de la primera etapa en la que estuvimos todas juntas Nada, creo que ya te lo dije, o sea, vi que te juntaste mucho con Licha Furia dice lo mismo, me dejaste sola, te juntaste con Licha, yo con Licha no quiero jugar entonces me separé de vos, estamos hablando como si estuviésemos, no sé, mirando a una pareja que se separó es lo mismo, yo esperaba que vos aunque sea, vengas a tomar un mate conmigo empezaste a juntarte con Licha, yo con Licha no me quiero juntar para nada entonces yo me aislé, me separé, me corrí de vos ahí te boté porque me recalenté que por tu culpa se fue Cata y ya está, pero tampoco éramos amigas que también me propusiste que juguemos con Licha, Licha a mí, no es que no me banca sé que está todo bien, que no pasa nada, que es una persona que me considera confiable si, pero no se termine, si va a terminar, no me parece que que se termine, que es lo nuestro, nuestro juego claro, nuestro juego, escuché eso para mí, no, no, vos no la podés olvidar tampoco no, no, yo también tengo muchas ganas de hablar con vos y como no tengo los momentos, no lo puedo hablar Furia dice que no encuentra un momento acorde para poder hablar con ella porque siempre está junto a Licha, siempre está junto a los chicos ni un mate puede tomar Agostina no le perdona que le hayas dado ese voto y Furia dice, yo te lo di por lo que pasó con Cata, punto, ya está nunca te voté en otro momento, fue esa vez y ya está claro, esa pelea, que la pelea por esos cigarros malditos la terminó sacando a Cata, que no era el momento para que se vaya pero no y somos la misma que Florencia, que te metes y no era problema tuyo uuuuuuuu soy parte de su equipo también y era como que me gustó ver que Cata se vaya por una pelea que tal vez Cata se fue porque lo pidió Cata se fue, bueno, bueno pero por virginidad si, si, si a ver si, eso es verdad si algo no le podemos discutir a Agost es que siempre le fue leal y el problema acá que lo venimos repitiendo hace un montón de días es porque, Nancy, me cansaste Nancy, no hagas spam, Nancy, harto harto, listo Nancy, chau el problema acá y lo venimos repitiendo hace mucho, muchos días es cuando furia juega sola no le debe nada a nadie cuando vos juegas solo y te cortas solo y te chupa un huevo el que tenés al lado después cuando le recriminas a esa persona que te debe algo esa persona que es furia en este caso te va a decir yo no te debo nada porque nunca te pedí nada es una forma re yegua de responder sí pero furia te responde siempre esto nunca fuimos nada nunca me tuviste que tener lealtad porque nunca éramos nada ese grupo de las furiosas se armó porque ustedes quisieron estar conmigo no porque yo quisiera estar con ustedes yo jugué sola siempre ella nunca le pidió que no la vote entonces Agostina por haber hecho algo que a ella, que a su cuerpo, a su alma la dejaba tranquila ahora se siente una boluda pero furia nunca le pidió no me votes ella lo sintió así porque es bueno porque era buena persona porque está bien porque jugó con el corazón en este caso furia no juega con el corazón juega con la cabeza una utilizó el corazón y nunca la votó y la otra jugó con otra parte de su cuerpo y ya está el tema es que furia siempre le va a hacer cara de póker cuando Agostina grita grita y le dice vos me traicionaste esto y lo otro y bueno mamu amigas no éramos punto corta la bocha listo ya está el tema que Agostina está hace como una semana con esto con esto me jugaste sucio me jugaste sucio me tuve que enterar por los demás una cosa es una fulminante una espontánea me nominaste punto yo jamás te nominé jamás no importa jamás jamás sí obviamente ahí está me podías votar cuando vos querías y no lo hacías sí obviamente si tengo la fulminante te la voy a hacer obviamente yo el domingo quiero que te vayas pensá que que Agostina está en la casa muchas veces de suerte porque se fuese por las placas yo tengo acá presente ustedes que se quería que había mucha gente que pensaba que Agostina se tendría que haber ido hace mucho tiempo en la casa porque me jugaste sucio yo quiero que Gailan, hermano una persona que juegue limpio sí esto es un juego yo juego como la manera que juego no, no, no esto es un juego no siento que me cago en vos yo sí siento que me traicionaron fuiste mala persona contigo vos no es lo que yo te traicioné yo te traicioné vos yo la traicioné los dientes de la polipol yo te traicioné yo te traicioné yo contéstame yo te traicioné ese grupo estabas vos también sí bueno no hay una traición directa lo que asocia a Furia es que si vos estabas en ese grupo no te saliste cuando ellos me cagaron o en todo caso no me veniste a comentar a mí de que me iban a cagar lo que pasa es que Furia no está con nadie pero que quería ayuda de Agost tipo bueno bueno tampoco tampoco pero se puede todo en la vida porque si yo me corto solo pongámosle que yo me corte solo ¿no? entro en la casa en laucha entra digamos así yo entro son todos unos pelotudos yo voy a jugar solo el que se quiera unir conmigo se une pero yo no les doy ni lealtad a nadie yo si los quiero votar los voto ustedes si pretenden que yo sea fuerte o algo o consideran que lo soy vengan conmigo y punto además que ahora Furia le recrimina a Agostina que cuando estaba en el grupo de manzana no le avisó que la iban a cagar pero tampoco tenía la obligación a Agostina de ir a avisarle de que la iban a cagar porque si juega sola o sea ven que las dos tienen puntos donde flaquean las dos o sea por algo se querían porque son iguales las dos con sus cosas malas y buenas yo quiero que se vuelvan a juntar carajo quiero que se vuelvan a unir che no quiero peleas si peleas pero entre las dos no yo quiero que se vuelvan a unir y tampoco quiero que la policía vaya quiero que se quede con con furia porque si no chicos no hay pelea chicos un montón de veces viniste y me hablabas o excusándote como diciendo che pará de lo que hablé fue esto y no hace falta porque yo confío yo no tengo nada que excusarme la gente afuera lo vio todo no tiene igual por qué me olvidas tanto que te lo dije porque me fallaste me fallaste como persona pero no es las veces que quise cuando te cansaste de tratar mal a todos nuestros compañeros bueno que dice che entiendenla entiendenla si hasta que hasta que ella no la entendió mira mira ahí citan las varias varias situaciones de mala educación que tuvo supuestamente Agostina considera que lo de lo de lo de Santiago fue una falta de respeto lo de lo del manzana diciéndole gordo peuteó a Ema bueno con la producción con la producción con Santiago con Santiago te hizo muy mal educada te acordás lo que hiciste es que la gente lo vio lo que le hiciste lo que le hiciste a Manzana me lo a ver no 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 yo lo necesito bueno anda pidiéndole en el universo que te dé una manito este domingo anda pidiéndole a Diosito y al universo que te ayude el fin de semana tengo que irme voy porque eso no sé porque la ley en este nego allá arriba sí sí como vos quieras que yo hago contenido que yo futuro que los furiosos que los furiosos vamos a ver que premia la gente ahí entra Santiago ahí entra Santiago y acá se empieza a picar y acá es donde furia se levanta y se quiere ir es una maleducada es una maleducada es una maleducada es mi manera de expresarme tenés que tratar de valorar cómo se expresa cada uno por eso nunca me lo tomé ni personal esto está a ver ahí 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 me dijeron es para vos lo que tenga que ver con la falta de respeto a ver cada uno para 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 por qué se traba para 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 ahí y saca o deja quien considera a ver cada uno juega como quiere pedir al universo ahí Agostina porque este careo nadie lo pidió este careo era el pedo porque era innecesario yo estoy cansado de los careos estos Santiago hoy en la tardecita lo puso yo dije otra vez un careo no Agostina lo pidió Agostina pidió el careo porque yo supongo de que la como la quiera fuera va iba a hacer todo lo necesario para que furia pise el palito para que se ponga ya violenta para que se ponga agresiva y quede mal frente a cámara porque una cosa es que yo les muestre momentos donde se putean acá y otra cosa es que en la televisión abierta la persona que no ve ni youtube ni digob ni nada vean como se manejan las cosas esto se pase en vivo le beneficiaba Agostina para que se vea como es furia cuando se pone agresiva o violenta esto y lo otro por eso Agostina ya había pensado desde hace un par de días que quería el careo por eso Santiago hoy lo dice porque si no es un careo el pedo si ya esto lo vemos todo el tiempo se viven diciendo esto hace como tres días o sea no era necesario esto no es un juego de valores vamos a ver que premia la gente ahí va no es un juego de valores mirá como la desacredita Agostina que dice hay que valorar la gente que tiene valores de esta casa y Santiago dice no no hay que valorar los valores lo dice bien clarito pero pará escuchame una cosa no es un juego de valores vamos a ver que premia la gente no es que nosotros llamamos a un a vos te parece la falta de respeto pará pará un minuto pará un minuto lo que tenga que ver con la falta de respeto no eso es de acuerdo a cada uno que le moleste y que no a mi no me molestó dice Santiago el día que hiciste ilusión a lo que me dijo furia yo no la vi me estaba yendo al corte justamente no la vi que era para mi mirá ahí está ay la cagó la cagó la cagó no a Santiago en tres segundos la ubicó cuando volví del corte me dijeron es para vos o para la producción lo aclaré a ella un minuto a ella y para todos cuando ella empezó a gritar la pantalla no no soy para vos soy general como diciendo no me corten porque quiero expresar nada más mirá Santiago y mirá la cara de Agostia diciendo a la recalcada de su normal a como que no era para quedó la desacredito mal es que no me lo tomé personal yo tampoco no me di por el video no soy para vos tampoco traeme una peluca porque no voy a ningún lado imagínate que yo le hablo a una cámara y no sé quién le estoy hablando o sea es una maleducada no soy una maleducada es mi manera de expresarme tenés que tratar de valorar cómo se expresa cada uno no, no tengo ganas la quiero estar sola no, mentira te dije que yo estoy tranquila te dije no te evité te puedo decir algo ¿por qué mentís, loco? ¿por qué mentís? ahí está ahí está ahí está y acá y acá arrancó acá arrancó furia una mierda afuera ¿por qué me tenés tanto odio, loco? yo no te voy a dar más cámara de serio ¿sabés qué es la verdad? me tenés envidia, boluda me tenés envidia, loco se picó, se picó, se picó se picó ¿qué? querés verme como una mierda y querés verme sufrir, loco ¿me dijiste que me odiás? uh hay furia se levanta empiezan los gritos y Santiago quiere cortar yo no yo quería que siga Santiago me cagó me cagó todo acá se saca furia yo quería seguir mirando y Santiago me lo cortó es que no me dejaste hablar nada lo uno lo hiciste a quitarme la falta de respeto la tenés vos, conmigo la voluntad lo tuve yo hablamos de uno hablamos de uno cuando me acerqué me acerqué y le dije Juli, puedo decir no, no tengo ganas la quiero estar sola no, me cagó una cámara de serio una mina de mierda ¿sabés que la verdad? me tenés envidia, boluda me tenés envidia, loco ¿envidia? querés verme como una mierda en sufrir, loco me dijiste que me odiás loco vení, vení sos una furra de mierda sos una furra de mierda sos una furra me dijiste que me odiás éramos amiguitas acá Santiago la separa y habla primero con Agostina y después primero con Furia y después con Agos vemos eso rapidito y seguimos con la casa en vivo